Bueno, yo creo que hay por ahí fans incondicionales. Bueno, creo que la agrupación que venga ahora también le guste. Esta agrupación de los dulzahineros de León. Mirad a ver si le suenan las caras. ¡No sé! ¡Nada! 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 Mirad por ahí también, ahí tienen su grupo de fans. Oye, habéis venido con el grupo de fans completo, ¿eh? Bueno, tenemos a la dulzahiner, a Juan, Guillermo y Domingo. Kundi a la caja. Y Cristian al bombo. Van a tocar unos titos, a ver si por aquella zona de allí se bailan los titos. Los de Santibáñez, muy bonitos además. Y un paso doble. Madrecita María del Carmen, beca. Atención, el paso doble se lo dedican a todas las madres. O sea que, ya sabéis, coger a los padres y a bailarlo. ¡Atención, el paso doble se lo dedican a todas las madres que también se lo dedican a todas las madres. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!